¡Muchas noches! ...experiente para sacar el partido adelante... ...y poder llevar los tres puntos importantes para nosotros. Con la calidad que tenéis de arriba... ...hay veces que nos hace falta jugar bien, ¿no? Llegan los goles de Luis Fabiano, Negredo... Nosotros sabemos que arriba tenemos muchísimas pegadas... ...nos estamos demostrando durante la temporada... ...y sabemos que si mantenemos la portería a cero... ...pues bueno, tenemos muchas opciones de ganar los partidos... ...como digo, hoy ha sido el equipo muy práctico... ...muy experiente, con mucha experiencia... ...y así también se sacan los partidos... ...y se está en la parte alta de la clasificación. Sabes que ha empatado el Barcelona, ¿no? Sí, al final. ¿Dos puntitos que le quitaréis? Bueno, es estar ahí... ...estar a la estela de ellos... ...que sabemos que son los que van a estar arriba... ...pero bueno, nosotros sumar puntos... ...y al final de temporada, pues bueno... ...si estamos ahí arriba con opciones... ...de poder disputar algo bonito... ...pues bueno, pues irá por ello... ...pero ahora hay que ser conscientes y realistas... ...de que hay dos equipos que son mejores que los demás. Fernando, en el gol de Negredo, asistencia... ...¿querías despejar? Sí, un pelotazo, hombre. No, normalmente cuando... ...estamos ahí los defensas con el balón dividido... ...intentamos colocarla detrás de la defensa... ...para que a ese balón se le crea un problema... ...y afortunadamente estaba ahí Álvaro... ...que ha hecho un excelente control y un golazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.